Slayer es un tipo de malware y adbar que afecta principalmente a los usuarios de macOS. Fue descubierto por primera vez en 2018 y desde entonces ha sido una amenaza persistente en el ecosistema de macOS. Slayer se propaga principalmente a través de descargas y sitios web maliciosos. Los usuarios suelen ser engañados para que descarguen e instalen una aplicación aparentemente legítima, como un reproductor de video o un programa de seguridad, pero en realidad, contiene el malware Slayer. También puede propagarse a través de anuncios maliciosos y enlaces de descarga falsos que se muestran en sitios web comprometidos. Una vez que Slayer infecta un sistema, su principal objetivo es mostrar anuncios no deseados y potencialmente peligrosos. Estos anuncios pueden aparecer en forma de ventanas emergentes, banners en los navegadores web, resultados de búsqueda patrocinados o incluso redirecciones a sitios web maliciosos. Slayer es conocido por su capacidad de evasión de las medidas de seguridad de macOS. Regularmente se actualiza para evitar la detección de programas antivirus y otras herramientas de seguridad. Además, utiliza técnicas de ingeniería social para persuadir a los usuarios a hacer clic en los anuncios o instalar aplicaciones adicionales, lo que aumenta su rentabilidad para los atacantes. Para protegerse de Slayer y otros tipos de malware similares, se recomienda tomar las siguientes precauciones. 1. Descargar aplicaciones solo de fuentes confiables, como la Mac App Store o sitios web oficiales de los desarrolladores. 2. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas con los últimos parches de seguridad. 3. Utilizar un programa antivirus confiable y mantenerlo actualizado. 4. Evitar hacer clic en enlaces sospechosos o anuncios no deseados. 5. No descargar archivos adjuntos o programas de fuentes desconocidas o no verificadas. 6. Ejercer precaución al navegar por Internet y evitar visitar sitios web potencialmente peligrosos. Siguiendo estas medidas de seguridad, se reduce en gran medida el riesgo de infectarse con Slayer u otros tipos de malware en macOS. 6. Fazios de leyendo 7. Información de Planning